Hola chicos, muy buenas. Estamos ya con el resto de los videos de Magic Lantern. Ya sé que habéis esperado muchos de vosotros estos videos, pero decidí hacer algunos videos sobre grabación de video antes. Y ahora vamos a ver lo que... En este video vamos a ver el menú de Magic Lantern y vamos a ver las principales funciones. Pero no vamos a entrar en muchos detalles, porque yo quiero entrar en detalles de todo, de casi todas las funciones de Magic Lantern. Por lo cual, ahora simplemente vamos a ver cómo entrar en el menú y cómo moverlo y cómo movernos por el menú. Y luego vamos a hablar sobre las funciones con más detalles, ¿vale? Entonces, en la mayoría de las cámaras, puede que sea en todas, pero por lo menos en las que he visto yo, que son las 60D y las 600D, para entrar en el menú normal de la cámara, le das simplemente a menú. Pero, perdón, si le das a la papelera, el botón para borrar fotos, nos sale el siguiente menú, ya lo veis, ¿vale? Y ves que tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco pestañas diferentes, ¿vale? Pero, no es esto todo, esto es el menú simple, ¿vale? Entonces, estando en esta pantalla, si le damos a la tecla menú, nos va a aparecer... Bueno, a ver, voy a echar un vistacito a lo que nos aparece ahora, que es expo, que es exposición, disparo, focus, o sea, enfoque, algunas cosas relacionadas con el funcionamiento de la cámara, y información. Pero si le damos a la tecla menú, lo que nos aparece es las mismas cosas, pero con más detalles. O sea, nos aparece audio. Teniendo en cuenta que el audio, por ejemplo, no se puede controlar en todas las cámaras. En la 60D sí que puedo controlarlo, pero estábamos con Alex y resulta que en su 600D, desde este menú no puede controlar el sonido. Pero, bueno, de todas formas, aquí tenemos el control de sonido que a algunos nos puede servir. Bueno, a algunos no, a todos, diría yo. Pero en algunas cámaras no va a funcionar. Si le damos a siguiente, tenemos Live View, o sea, cosas que nos puede mostrar Magic Lantern en la pantalla mientras estamos con el Live View. O sea, cuando vemos la imagen en la pantalla. Por ejemplo, en el caso de grabar vídeos, o hacer fotos mirando en la pantalla, ¿vale? Vamos a ir pasando por todas estas funciones en otros vídeos, ¿vale? Porque como veis son muchísimas. Y no, es que no se puede hacer en un vídeo. Tiene que ser de una hora o dos horas. Así que, vamos a seguir. Aquí tenemos Exposición. Todo relacionado con la exposición del vídeo o la foto. Generalmente esto es para vídeo, pero también podemos ajustar de aquí los ajustes de fotos. Luego tenemos película o vídeo, ¿vale? Podemos controlar muchas cosas, pero muchísimas. Ahora ya depende de lo que nuestra cámara puede soportar. Porque, claro, Magic Lantern pues le controla cosas dentro y el procesador pues está diseñado para esta cámara con este firmware. Y si tú le pones otro, pues a veces no consigue procesar la información de la mejor manera posible. Y lo siguiente es Disparo, ¿vale? En Disparo pues tenemos algunos efectos, algunas funciones interesantes, muy chulas. En Enfoque tenemos otras funciones que para la gente que graba vídeos les van a encantar. Porque son bastante útiles. Simplemente son maneras de enfocar nuevas y ayudas para poder enfocar, ¿vale? Porque el problema es que muchas veces, vale, podemos enfocar pero no vemos claramente en la pantalla dónde estamos enfocando. O al enfocar pues es demasiado agresivo el giro del anillo, del objetivo. Y bueno, pues se enfoca no tan bien. Bien, entonces pues desde esta pestaña de enfoque pues vamos a ver en otros vídeos cómo enfocar bien utilizando Magic Lantern y cómo nos puede ayudar. Luego tenemos Display o Pantalla. Luego tenemos algunas funciones como por ejemplo ponerla al revés. Bueno, hacer capturas de pantalla como las que estáis viendo ahora, ¿vale? Porque estos son como fotos de la pantalla pero yo no he hecho fotos de la pantalla. He hecho capturas de pantalla con una de las funciones que tenemos aquí. Luego tenemos Tweaks. Tweaks significa algo como... A ver cómo os lo explico. Pues algo como hacks, ¿vale? Como hacer cosas raras. Y pues tiene algunas funciones más. Luego en cuanto al reproducir, pues tiene algunas funciones. Luego tenemos configuración. Podemos guardar... Podemos hacer una configuración, guardarla, hacer otra y también guardarla y luego seleccionar entre ellas. ¿Vale? Esto mola. Tenemos Power, o sea, potencia o se refiere a la energía. O sea, el consumo de energía. Puede hacer la pantalla más oscura o cuánto tiempo tiene que tardar la cámara para que se apague. Vamos, todo lo que necesitamos para ahorrar un poquito de energía de las baterías. Y luego pues nos da, claro, información sobre las baterías. La otra cosa que tenemos es Debug, que es como arreglos de algunas cositas. Tenemos algunas funciones, probablemente no son muy importantes, pero las vamos a mencionar también. Y al final tenemos Help, o sea, ayuda. Magic Hunter está hecho de una manera muy chula porque si vais a cualquier menú y le dais al botón info de vuestra cámara, os va a salir un texto explicando qué es lo que hace esta función y cómo utilizarla. Lo malo es que está en inglés. Bueno, para mí no es malo porque yo lo entiendo perfectamente. Pero sé que hay mucha gente que no se les da tan bien. Entonces, pues sí, es una cosa que no se puede pedir más. Ya que nos ofrecen tantas funciones, pues qué más que aprender un poquito de inglés, ¿no? Y bueno, la verdad es que está hecho de manera muy intuitiva. Es un software de código libre. No es perfecto. Da fallos a veces. A veces se me bloquea la cámara, la tengo que apagar, tengo que sacar la batería y ponerla otra vez. Pero nada peligroso. Nada serio. Y a partir del siguiente vídeo vamos a empezar con cada una de estas pestañas, ¿vale? Vamos a empezar con la pestaña de audio. Lo estoy mirando en la pantalla del ordenador porque ahí lo tengo y así, vamos, no me he memorizado todas las funciones que tiene MagicLanter. Vamos a empezar con el audio. Vamos a ver cómo podemos controlar el audio para que podamos grabar un buen vídeo, ¿vale? Cómo seleccionar la entrada del sonido. Bueno, un montón de cosas. Y al siguiente pues vamos a ir a Live View y así poco a poco vamos a ir mirando todas estas partes, ¿vale? Espero que haya sido interesante para vosotros. Y espero que el resto de los vídeos van a ser también interesantes y que vais a poder aprovechar vuestras cámaras y la potencia que tienen vuestras cámaras de una manera nueva y más, no sé, con más detalles, ¿vale? Pues nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Y hasta la próxima. Chao. 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 Gracias. Gracias.